Hola, acá estamos en una nueva semana política, programa del Mostrador Televisión, con Mirko Macari y Iván Weissman, como siempre, para conversar de la actualidad política y de los negocios con el auspicio de la Universidad Andrés Bello, la primera universidad privada será acreditada en investigación y líder en investigación, y desde nuestra anfitriona a la librería Ulises, esta maravillosa librería del barrio La Tarria. Y bueno, más o menos podemos irnos de este temario, pero más o menos vamos a conversar ayer de lo que ocurrió ayer en la cita de la Presidenta con sus ministros en Cerro Castillo, vamos a conversar de la Junta de la democracia cristiana, del fin de semana inmediatamente anterior, y en Economía y Negocio... La Comisión cascada. La Comisión cascada. La Comisión cascada. Que el viernes pasado empezó... Está tomando cada... Está retomando fuerza, ¿eh? Porque ya ha tenido un momento en baja, este tema cascada... El tema está un poco apagado, pero la Comisión no es interesante lo que está pasando administrativamente en el nivel político... Porque ahí se junta con la política de lleno, ¿no? Sí. Mirko, partamos un poquito de política dura, pura y dura. Dos hechos políticos, la Junta de la ADC, como decías tú, el fin de semana, y la reunión extraordinaria, sorpresiva, ¿no? Que implicó cancelación del viaje de la Presidenta a Venezuela. Ayer en Cerro Castillo. Y los retó. Es verdad que los retó, ¿no? Le dio el cartillazo, ¿no? La moneda hace trascender la versión de que esto fue una versión a puertas cerradas similar al cartillazo que la Presidenta tuvo con su gabinete en el 2006, ¿no? A estas alturas del primer gobierno de Chile, el clima era peor aún, ¿no? Ya había, ya se había desatado el movimiento pingüino, ¿no? Que termina con la salida del Ministro del Interior, Andrés Saldía, líder del Ministro de Educación de la época, ¿no? Y en un, aconsejada por Juan Carvajal hoy día, quien trabaja con Enrique Correa, uno más, me imagina acción, él le dice a la Presidenta que la acción comunicacional es demostrar autoridad, porque se leía debilidad, la elite leía en ese entonces la debilidad y entonces uno hace nada mejor que juntar al conjunto de ministros, ¿no? Y ella habla nocturno golpeado, retándolo. Bueno, se dice que este es el cartillazo 2, ¿no? Ahora se hace filtrar esa versión, pero no hay cámara en esa, en esta vez, sino que se hace, se filtra esta versión. Fue una reunión de trabajo, básicamente que tiene por objetivo, hasta donde sabemos nosotros revisar minuciosamente cada uno de los proyectos de la educación, analizar sus pros, sus contras, los problemas que pueden presentar, los plazos de tramitación y porque el diagnóstico de la Presidenta es que la cuestión se desordenó a un nivel inadmisible para el correcto funcionamiento del objetivo político del gobierno. A ella terminó de colmar la paciencia el discurso de Jimena Pincon el día sábado en la Junta de C, donde adelanta la carrera presidencial, además Jimena Pincon como incumbente, todo el mundo sabe que está en la carrera presidencial o al menos pretende estar, lo que dice su mala evaluación política, que contrasta con su buena evaluación en la encuesta, para que hagamos, sirve para contrastar que lo que la gente cree es la realidad, no es la realidad. ¿Pero no era algo así con Bachelet cuando ella era ministra de Defensa de Lagos, que ella era, en el mismo caso, que era mala, tenía mala evaluación política, pero bien en la encuesta? Después está con un curso de historia política, pero para terminar esto. Sí, pero ahora. Tenía mala evaluación política, claro, porque se suponía que no hizo prácticamente nada. Dicen. El hecho es que todo el episodio de Izaguirre, con todo lo que él implicó, la entrevista en el Mercurio, todo el desaguisado, las críticas dentro de la mayoría, y lo de Rincón, el fin de semana terminaron de convencer a Bachelet el domingo en la tarde y el lunes en la mañana informa que cambia sus planes de viajar a Venezuela, lo que era cómodo porque el viaje de Venezuela siempre es incómodo por una serie de condiciones, pero no era imposible. Entonces, hay un hecho político. Y yo te diría que, claro, queda pendiente, y viene también esta semana, una reunión con, y va a ser la más difícil, con los presidentes del partido de la nueva mayoría. Como segunda parte de esta idea de ordenar la casa. Y ahí se engancha con el tema del amor es el cristiano. Lo que está haciendo Bachelet, y vamos a ir a eso ahora, es poniendo, saliendo a la gancha porque tiende a ser presidente, aunque sepa de todo lo que está pasando, y esté informada y tome las decisiones relevantes, aparece como presidente del proceso, le da mucha autonomía a sus ministros, lo que es bueno y es malo. Pero, en este momento, la lectura era probablemente que la presidenta tenía que aparecer empoderada, tomando control de la situación, porque su capital político, admirable, inigualable, su prestigio, su credibilidad, eran necesarias. Que ella lo pusiera encima de la mesa de un sistema político que tiende a la fragmentación, al descolaje, naturalmente, porque eso es parte del ciclo político de descomposición de lo que estamos viviendo, ¿no? Yo lo leo así, por lo que no. Y la Junta de la ADC es un hecho muy importante, porque consolida el grupo de conducción de la ADC, que es la dupla Walker e Ignacio Walker-Württemberg-Martínez. Si bien Gutenberg-Martínez, el poder, el hombre en la sombra siempre, ¿no? El que maneja, porque ¿de dónde manda el poder del Guten? Es que un histórico que maneja la máquina. Los partidos los manejan los que manejan las máquinas. Históricamente, el PPD lo maneja Girardi, el PS lo manejaba Escalona, ¿no? Y la ADC la manejaba y vuelve a controlarla Gutenberg-Martínez. Y él había decidido tomar un lugar secundario desde atrás en la sombra, ¿no? Se retiró a una línea donde nunca dejó el poder del TIR. Tiene una plataforma que es la Universidad Miguel de Cervantes, y desde ahí opera con toda su gente y sus redes, ¿no? Y ahora decide volver a la primera línea, obtiene la segunda mayoría, pero la línea Walker-Martínez, como el nombre de la calle, ¿no? Que no es casual, ¿no? Horacio Walker-Martínez, abuelo de Ignacio Walker, toma la conducción del partido y obtienen 12 de los 18 consejeros del Consejo, ¿no? De una instancia política importante. Y eso quiere decir que esta línea asociada a los guatones, ¿no? Y a los príncipes, que siempre fue minoría, porque en la ADC eran mayoritarios, las bases, las sensibilidades, chascones... Pero eso sigue siendo así. Sigue siendo así, pero ellos logran administrarla, y aquí está el punto interesante. Ugute, que conoce la máquina, logra la adhesión de mucha gente que tiene una sensibilidad quizás más pro-reforma o más transformación, o tiene más feeling con la izquierda, si tú quieres. Pero que ella se siente babuleada en términos de su condición demócrata cristiana porque le fue mal al PDC en la repartición. Y eso es lo que venden ellos, y eso se acepta como así. Hay una emoción. Tan mal no le fue. Bueno, así se vendió y eso construyó esa realidad. Es que la ADC, y eso sí es un hecho, dejó de ser el partido más importante de la coalición oficialista, como lo fue durante los cuatro gobiernos anteriores. Siempre lo fue. Ocupando la presidencia o no ocupándola. Cuando la ocupó, era indudable. Y cuando la ocuparon, Lagos y Bachelet, para ocuparla, justamente le dieron a la democracia cristiana los cargos claves que le dieron más como parte del equilibrio. Y eso se perdió. Y el GUTE administra muy bien eso para su proyecto de poder. Y esto es lo interesante porque lo reafirma hoy día en una entrevista en la radio. de decir que ellos están en las tareas por cuatro años. Están asociadas por cuatro años. Porque tienen claro que ellos no están. Van a condicionar y van a seguir tensionando y tornando esto hasta el límite. Porque ellos están claros que no quieren estar en ninguna coalición donde no sean los que mandan. Ellos. Ah, no. Digo el Partido Monetario no lo mandan. Ese es el diseño. Entonces, yo iría ahí. Y lo último para cerrar. Y lo último. No, pero si tiene eso consiste en la política. Yo estoy donde controlo. Donde soy socio mayoritario. Donde soy socio controlador. Pero a las reuniones de la próxima semana con Bachelet va a ir Ignacio Walker. Esta semana probablemente. Va a ir fortalecido porque se ganó, ¿cierto? Ganaron dos de los tres tercios, ¿cierto? Pero ojo. Pero ojo. Porque hay elecciones de presidencia de la ADC en marzo que viene. Y todo indica si son las bases mayoritariamente más... Es que eso es lo que estamos haciendo. Porque la buena parte de esa base de centro izquierda, el sector Bachelet, logra capturarla. Y por eso es que su lista obtiene 12 de los 18. Sí, pero logra capturarla a nivel de representante. Pero están en ese trabajo. Se despeca. O sea, la disidencia pierde poder. Y justamente lo que se está trabajando es que que el Gute sea el próximo presidente del partido y probablemente Ignacio Walker va a ser el candidato presidencial que van a negociar para terminar apoyando a Velasco. Muy probablemente. Sería políticamente bien notable si lo logran. Porque hoy en día eso... Están avanzando hacia allá. La temperatura es la base que más bien podría ser Pizarro. No, pero es que justamente eso es lo que te muestra el fin de semana, que eso no es así. Claro. Esa percepción es la equivocada. La realidad te dice que no. Lo que todos pensamos es que Pizarro podía tener algún mayor grado de importancia y que era solo cuestión de sumar 2 más 2. Pero en política 2 más 2 no es 4. Acá estoy de acuerdo con Mirko. Ajá, por primera vez. Lo último que quiero decir es que también hoy día viene Fidel Espinoza hablando en un archivista en la prensa donde advierte del peligro que significa para el programa Reforma de Chile el triunfo de Camilo Escalona, cuyo proyecto es tomarse la presidencia del PSOE. Vamos a retomarlo. La presidencia de C en manos de Wood y la presidencia de S en manos de Escalona. Se le complicaría la pista. Se le complicaría la pista. Hay un diseño que va a tener que ser muy bien. Hay un diseño que va a tener que ser muy bien. Hay un diseño que va a tener que ser muy bien. Y yo tengo una visión de eso. Bueno, estamos de vuelta con el oficio de la Universidad Andrés Bello y en esta maravillosa librería Ulises de la Estarria. Y bueno, estábamos abrochando un tema de política. Iván quería hacerle una pregunta a Mirko. Es el momento, Iván. Más que pregunta, lo que ha pasado en las últimas 3 semanas de esta mini crisis, si lo quiero llamar del gobierno, a mí lo que me ha sorprendido es que la presión a la cual el gobierno ha reaccionado, tanto en la reforma tributaria como en la reforma educacional o lo que pasó al interno, acá en las emociones internas, es que la presión y la pelea vino del centro como reaccionario. Y yo, inocentemente, cuando entró el gobierno, yo creí que el problema del gobierno iba a ser la calle o la parte de esta coalición que quería unas reformas más transformacionales. Entonces tenemos la reforma tributaria que se fue al centro. Tenemos el episodio de Mirko en que en la ADC, sorpresa para muchos, ganó el Partido del Orden. Y ayer, hablando de esta semana de la reunión de Cerro Castillo y que parte fue para dar un espaldarazo al ministro de Educación, Nicolai Zaguirre, que tenía algunas semanas complejas después de lo que pasó con los diferentes dichos. Va y care. Va y care. El corazón del empresariado chileno, conservador. Y va a tranquilizar. Hay versiones que dicen que fue mandado por Bachelet a calmar las aguas. Es la primera vez que él iba como ministro de Educación. Fue muchos años cuando fue ministro de Hacienda. Y él fue allá a darle como una versión, porque la verdad que no dijo nada nuevo, excepto de los años del día 15 del COPACO, pero no dijo nada nuevo, que no sabía, no dio detalles. Pero sí, de un sentido, les dijo, mire, esta cuestión no va a ser tan radical como ustedes piensen. Y dijo un par de frases. No dijo, yo fui ministro de Hacienda, no fui ministro de Planificación de Corea del Norte. Yo trabajé para el Fondo Monetario. Existió un discurso tranquilizado. Dijo, yo nunca he hecho políticas populistas y siempre he sido responsable. Dijo, júqueme por los hechos. Tranquilizador para el partido de orden y para la derecha económica. Entonces, dentro de ese contexto, a mí un poco me sorprende, a lo mejor era muy obvio, y antes me sorprende que la presión, o la presión a la cual el gobierno ha reaccionado, es más la presión del centro que la presión de la base más... De donde podría haber estado la mayor presión. O la que yo pensé que... Estoy de acuerdo. Fue una sorpresa la incapacidad del movimiento estudiantil de articular una respuesta con fuerza, como la tuvo el 2012, pero también se explica por el fenómeno de Bachelet. Contra Piñera era fácil, porque Piñera mismo representaba el lucro. Claro. O sea, Bachelet logra meter una cuña en el movimiento estudiantil, y algunos que no le creen nada y están en la desconfianza, y otros que apuestan a tácticamente incorporarse al pacto de gobierno para desde ahí gestionar los cambios y el movimiento estudiantil está en eso. Y en la ausencia de movimiento estudiantil en la calle, que plantea las transformaciones, el escenario de poder cambia completamente. Y entonces el poder hoy día... ¿Quién tiene más poder en Chile? Hoy en Chile tienen mucho más poder las fuerzas del estatus quo. Esa fuerza del estatus quo tiene su punta de lasa dentro de la nueva mayoría, no afuera. La nueva mayoría era una ficción, era un pacto electoral, era un invento político ingenioso de Bachelet, pero que no tiene correlato de gobierno, porque los intereses de unos son opuestos a los intereses de otros. Y este espacio lo percibe y lo administra muy bien Ignacio Walker, él entiende que la política se hace en el lenguaje, y él se transforma en el 50% del problema del gobierno. La iglesia tendrá un 20%, la derecha política tendrá un 15%, los empresarios, los suertes y los sostenedores tendrán, no sé, 20, 15, otros 15, 20, no sé, 50% del bloque. Porque él desgasta comunicacionalmente, va generando una guerrilla, va minando. No, cada una de las cosas que el ministro va proponiendo y él las va gestionando. Ahora, ¿por qué lo hace? Porque entiende que la reforma va contra su interés, su interés de poder. ¿No? Lo dijo ya Ana Proboste, que fue en disidencia, en minoría, pero en la mayoría en la primera elección, ¿no? La ESE defiende intereses económicos, en este caso son intereses económicos directos, ¿no? Walter Oliva, que es sostener de los colegios Fumapuro, con Gutenberg Martínez, que significa Fumapuro, que lo financia, el maletín con billetes para financiar la política es una antigua cara. Si esto no tiene nada de malo, es como funciones en Chile, una cosa oscura. Ah, para todos es igual. Es decir, tiene mucho de malo, pero no se han logrado mejorar, no han habido las leyes para mejorar. La ESE defiende su boliche. La reforma afecta el boliche de existencia, ¿no? La caja pagadora del partido. Otros partidos tienen otra caja pagadora en otros lugares. ¿Ah? La UDI los tiene en otros lugares. ¿No? El Partido Socialista también lo tiene en otros lugares. También en algo en educación. También en algo en educación. Pero este es el negocio de la ESE. Bueno, un buen punto. Entonces, tu punto, Iván, es real. Es decir, hoy día no es la calle la que está... Oye, mientras no haya fuerza en la calle, todo va a tender a mantención del estatus Hugo que a transformación y radicalidad. ¿Qué va a pasar en la reunión de vivienda? Yo creo que el horizonte del desgaste, lo que hace Hugo, que es el desgaste al ministro de educación, es probar su capacidad de desgaste del gobierno para que en un minuto, desde el control del PS y desde la ESE, eventualmente, como tesis política, puedan entrar al gobierno. Y decir, ¿ven que el país estaba bien como veníamos administrando y lo administramos nosotros? Hay una cosa importante que es la economía, que es un tema que nosotros hemos dicho que... Han habido algunos indicios a través de la prensa en las últimas dos semanas, pero nosotros tenemos entendido de que es un tema realmente serio que preocupa a la moneda, que preocupa a Hacienda, es que la economía, que todos saben que se iba a desacelerar este año, va a ser mucho más profunda esa desaceleración. Bueno, eso complica a Bachelet, por supuesto. Y eso le complica los números, le complica los números. Por supuesto. Y le complica políticamente, que por el momento nos ha mostrado, de que sube el desempleo arriba del 7, porque entre 6 y 7 es más o menos buena cifra. Porque ahí van a haber presiones ya, y hay un par de analistas que están diciendo que Hacienda tiene que empezar ya con políticas contra ciclas, qué sé yo. Entonces yo creo que eso también le preocupa. Bueno, es que es preocupante y es parte de este menjunje, porque si es que está esa espada de Amocles, de la desaceleración más profunda, hay mucho menos espalda política para impulsar reformas contra el Partido del Orden, que se ha rearmado y se ha rearticulado y está operando con mucha eficacia, no solo en los medios, sino que en los partidos mismos. La eficacia para contener el cambio está instalada desde dentro de la mayoría, no está en la posición de derecha. Entonces la tiene muy difícil Bachelet y sus ministros que realmente quieren hacer las reformas. Le viene muy 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 difícil. Bueno, y veamos qué va a pasar con Iza Aguirre, que era un hombre con pachorra, que se veía. Pero tampoco hay otro dinero, ¿verdad? Entró su discurso. Está muy golpeo. Entró un poco, ¿no? Se afirmó y terminó con fuerza, pero al principio entró. Bueno, es lo que dijimos nosotros en el diario. Está debilitado. La política se trata así, ¿cuánta fuerza tienes tú? Más o menos. Y eso es lo que hay que estar midiendo siempre. ¿Cuánta fuerza tienes? El hombre está debilitado. Bueno, por errores propios, pero también por la rearticulación del Partido del Orden, que lo tiene muy apretado. Y este horizonte de desaceleración que le quita poder a la presidenta. Y yo quiero reiterarlo. O sea, el ministro de Educación es ministro de Educación, el ministro de Educación tiene que emprender reforma en la educación. Pero el problema hubo que él tiene un responsable, que es Peñalillo, que es el jefe político del gobierno. Él debería desactivar el problema interno dentro de la nueva mayoría. Él tiene un diseño que viene eficaz, que es tener a los dos secretarios de partido, de los más importantes, de las puntas de la nueva mayoría, del PCI y la ECE dentro del Ministerio de Interior como asesor, y desde ahí no es capaz de desactivar el problema político. El próximo programa se lo vamos a dedicar para que no se nos vaya el tiempo. Porque no están jugando como tándem. El Peñalillo dice que no están jugando como tándem. Hay un tema de debilidad política estructural del gobierno, y que Peñalillo, que los medios lo han tratado bastante bien, que ha hecho bien la pega, tiene un problema interno que no se ha explicitado, y una falta de política que no se ha explicitado, y yo creo que somos los llamados a solicitar. Que Peñalillo no cometa errores y estemos solo en las expectativas que había, es así, pero no es insulsa. Claro, claro. En ese punto de vista no lo está haciendo bien. Oye, Cascadas, me importa que no cerremos este programa sin hablar un poco de Cascadas, Iván. El caso Cascadas está medio callado, porque está en un periodo administrativo, pero lo importante, o lo interesante, no sé si es lo importante, pero es interesante, es que el viernes pasado esta famosa Comisión Cascadas, que se creó en la Cámara de Diputados bajo un nacimiento, un parido bastante turbio, oscuro, un poco transparente, etc. Pero bueno, esta Comisión tuvo su primera, había ya sesionado, pero fue su primera sesión, citaron al superintendente Páez, y la verdad que fue una cosa que el diario ha escrito bastante, que a nadie le importa el fondo del caso de si hubo corrupción, de cómo se hicieron las transacciones, no voy a entrar en la parte, porque es muy técnica, pero lo hemos hablado, lo hemos escrito. Pero acá había una obsesión de la Comisión, sobre todo del diputado Chilin, de que Páez, el superintendente de Valores, el rol que habría tenido Piñera, o si tuvo Piñera. Y eso le juega un poco, o bastante, a la tesis que siempre ha querido argumentar la defensa de Julio Ponce, de que él no ha hecho nada malo, que esto es una cosa política, que porque Piñera estuvo metido, y que usaron a la superintendencia como un instrumento político, y ha tratado de desgastar todo el proceso con acusaciones ante la superintendencia. Primero fue Fernando Coloma, y ahora es a Páez. Y el abogado de vota ha dado recursos, entró a acusaciones al Tribunal Constitucional, vino el Consejo de Defensa de Estado, se metió a defender la SBS, y ha ganado todos los casos. Pero todo esto dilata. ¿Por qué dilata? Porque la mayoría de las acusaciones más graves ocurrieron en el 2009-2010, y van a prescribir a final de este año. La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados es una comisión política, pues. Exacto. No se va a desradicar en el Parlamento, no es un tribunal del vistaje de que esté instalado en San Jatán. Uno espera un poco más de institucionalidad. ¿Por qué ese discurso? Es política, es lo que le interesa al componente político. Ah, o sea, el ámbito técnico está, el interés está puesto en otras cosas. ¿Por qué tú te preocupas de la parte negativa de las noticias y no de las positivas? Porque el periodismo ve dónde están los problemas, ¿no? Pero bueno, pero hay muchos problemas. Mucha gente te podría decir, oye, yo esperaría que tú destacaras cosas importantes que hay. No, porque tú pegas esa. Bueno, la pegan los políticos esa. Un actor político el fatean. O sea, a chileno cualquiera le va a convenir mucho detectar una presa política que lo sitúa en la prensa, una presa que iba a ser actor político que viniera importante no por lo que hizo, sino por lo que sigue siendo y probablemente por lo que va a hacer, que es candidato presidencial. Oye, vamos a hacer un corte, un último corte y volvemos. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué es lo que pasa en el Parlamento? Es para ver... Porque hay una comisión investigadora en el Parlamento y además hay un proceso, ¿no? Claro. Entonces no hay que sorprender que en el Parlamento... No hay que sorprender que en el Parlamento... Va a pasar lo que pasa en los Parlamentos. Claro. Se habla de... En la investigación de las SNS va a pasar lo que pasa. No, lo que pasa es que Iván tiene en su cabeza las investigaciones del Parlamento norteamericano que efectivamente es más global y se preocupan de la ilicitud en específico. Aquí esto es más... Porque la idea es que te dé una elección para crear legislación para que no vuelva a pasar. Bienvenido a la tercera mundo. Bienvenido a su desarrollo. Me gusta cuando calles por estar como usted. No, pero está bien. Hay que aspirar... Pero hay un link, una cosa corta, porque tenemos tiempo. Bueno, mañana jueves, Moneda Asset Management, que es el fondo que ha sido el que gatilló la investigación de las cascadas, fue Pablo Echeverría y su equipo los que, junto con dos AFPs, los que empezaron primero soterráneamente a decir que esto era impresentable. Desde el lado del culo de Ponce ellos trataron de chantajearnos para que cambiáramos ciertas cosas y que después llegó a la SBS y la SBS es la investigación. Bueno, y mañana viene este seminario anual que va como un mini-care, la creme de la creme de la aristocracia empresarial de Chile y algunos de afuera. La aristocracia financiera, ¿no? Financiera, financiera. Invitan a los grandes empresarios, los grandes family offices, los grandes analistas, se hacen los del W. El año pasado, Pablo Echeverría, en una cosa poco vista para Chile, se salió el libreto y los increpó, diciendo que era impresentable, que nadie decía nada, que esto iba al corazón del mercado financiero. Y mañana es, vuelve Pablo Echeverría a hacerse la introducción y también lo interesante es que va el ministro de Hacienda, Alberto Arrera, que es su primera presentación ante la empresaria. Es un tipo muy, muy interesante mediáticamente el ministro Arrera, ¿no? Siempre da muy buenas cuñas, hace muy buenas entrevistas. Un poco claro, un poco claro. Oye, pero ¿por qué va Arrera a este seminario? Una buena pregunta. En general, los ministros de Hacienda van a cosas más grandes, seminarios de gremios, de repente... Sí, sí, pero ¿por qué va acá? La verdad que no sé, como es un mini car, y sabe que van a estar los poderosos, que a veces se salta si lo hacen a Reagan, pero el seminario real de moneda es una cosa muy fuerte. Viene todos los años Sebastián Edwards, viene todos los años José Luis Daza, que es el hijo del que fuera... Pero, 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 especulemos, ¿por qué va a dar esa silla política? Porque esto no es una silla en la economía. Yo creo que va a ir a vender el protocolo. Pero si el protocolo ya... No, 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 pero el protocolo empieza de cero ahora. Empieza de cero. Empieza de cero. A dar tranquilidad. A todo converse. No sé, yo creo que él va a tratar de explicar, porque todos los indicios con Mirko lo hemos hablado fuera de cámara, lo que nos han dicho es que más allá de los 8.200 millones y que van a subir los impuestos a las empresas al 27, probablemente, en vez de 25, empieza de cero. No se está empezando de cero. Ah, buen punto. Es decir, puede ir a dar tranquilidad o decir... O dar un par de detalles de cuáles son las indicaciones ya quedan 10 días. ¿Cuándo empiezan las indicaciones? En 10 días, por la primera semana de agosto. La primera semana de agosto. Bueno, eso se puede prender entonces. Podría ser, podemos estar. Bueno, nos podríamos seguir conversando mucho rato, así que nos despedimos de este programa de la Semana Política. Hasta la próxima semana. Lo hacemos con el auspicio de la Universidad Andrés Bello y aquí en esta librería Ulises del barrio Las Targas. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!